Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Heart Gold Nudblock Y continuamos donde lo dejamos Vamos a continuar Uy, ya tenemos un Pokémon nuevo, un Wooper Vale, venimos por aquí Un Pikachu No quiero un Pikachu Aquí que hay Dime que me curan los Pokémon, por favor Uff, menos mal Vale, combate Contra un Pikachu Una cornada Y... Blast Toys Cuidado Vale, se me ha olvidado Quitar a la Bfennix, pero es que claro No puedo ponerlo Lo voy a usar hasta que me lo maten Vale Harry quiere aprender, ¿qué? Hiperrayo Por arañazo Vale Por aquí arriba no hay nada, vale Entonces por aquí abajo Combate A ver Un Victreebel Cornada, hoja afilada Vale Cambio de Pokémon Voy a sacar a Cóndor Que use Raya Aurora Vale Un Kingler Voy a usar a Drex Que tiene Danza Pétalo Y Fogonazo Voy a usar Fogonazo Ah, no, Póbulo Flareon Eh... Con... No, Darío Que tiene Surf Tendría que subirlo de nivel También al pobre Darío Que está Muy bajo de nivel Ya la ha superado Togetic Vale A ver Tenemos a ese tío Pondré de primero A Cóndor Y a Drex Tengo que subir también de nivel Que nivel 32 Es muy bajo Para... Para la Liga Pokémon Los tendré que subir A todos más o menos Sobre el nivel 50 Me va a costar Un montonazo Pero bueno Psicocorte Psicocorte Vale Y Golduk Golduk Pues usaré a Drex Que use Fogonazo Danza Pétalo Vale Muerto Perfecto Otro combate Y ahí tenemos La Calle Victoria Vale Eh... Torbellino Vale Voy a cambiar de Pokémon No me fío una mierda O sea Darío Que use Surf Togetic Fluffy Drex Aves Fenix Usaría Aves Fenix Vale Eres fuerte Tal cual Vale Si Registrado Voy a ir para abajo Porque aquí No hay para curar Los Pokémon Así que Vuelvo para abajo Curaré los Pokémon Y Santas Pascuas A ver Cúrame los Pokémon Por favor Muchas gracias Volvemos para arriba Súper rápido A no perder el tiempo Y bien Solo pueden pasar Los entrenadores Que demuestren Su valía Oh Las 8 medallas De Joto Le ruego que pase Por favor Muchas gracias Hombre Calle Victoria Calle Victoria Fuerza de Darío Black Una poción ¿Qué Pokémon Calle Victoria Que Pokémon Hay aquí Tío Un Typlosion ¿Ves? Un Typlosion Si que me habría gustado Tener Un Typlosion A ver A ver si cuando suba Me sale un Pokémon Más fuerte Un Burmy Un Burmy De mierda Tío Fuerza Un toquecito Vale Un restauro a todo Perfecto Pujamos aquí Tener la roca Un Nido King Otro Harry ¿Qué caes aquí? ¿Por qué? Parece que tengo que hacer algo Ahí La verdad es que no estoy muy seguro Si Ahí arriba Es que claro Ahí arriba no puedo hacer nada Tengo que hacer Algo Pero aquí Aquí me tengo que caer Prima Me caigo Un Trover Sprout Tío Esta calle Victoria No me he confundido Que sé Que me caigo Desde aquí me caigo O no Nido la Nembra Ninjas No me la habría llevado La verdad Ninjas no me la habría llevado A la calle Victoria Ni un Pinsir Tampoco Un Polidru ya tengo Tengo a Darío Que a ver si me Si le puedo encontrar Una Pugnetera Piedra Agua No sé dónde caer Voy a caerme aquí Vale Max PS Nido King Un Kabutops Me habría llevado A la liga Un Kabutops Sí Espera ¿Vas a participar A la liga Pokémon? Creo que estamos Muy cerca De la salida De la calle Victoria Pero ¿Te has dado cuenta? Por aquí no había Ni un solo entrenador Bah Son todos inútiles Si tú has conseguido Llegar hasta aquí No debes de ser Tan patético Como ellos Pero no irás Mucho más lejos Prepárate Porque tienes Hacerte pedazos Aquí mismo Un Sneasel Condor Si le hago tinieblas A base de tinieblas Me lo cargo Magnemite Si, a base de tinieblas Me lo cargo Chispa Cuidado Meganium A de Fenix Vuelo Muerdo de un toque Sneasel otra vez Voy a usar a Harry Que use cornada Vale, muerto Cadabra Cadabra cuidado Porque Cadabra Es de tipo psíquico A de Fenix Vuelo Muerto Haunter 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 Togetic Por ejemplo Paranormal Vale Golbat Paranormal Vale Muerto Nivel 42 Togetic Quiere aprender Colmillo y hielo Si, por golpe de cabeza Sigo queriendo ser el mejor entrenador Descubriré Por qué no puedo ganar Y ser más fuerte Te desafiaré En cuanto lo sepa Y te aplastaré Hasta con todo mi poder Hasta entonces Sigue entrenando Vale Se ve que se ha mosqueado algo Vale, estamos ya en la liga Pokémon Pero claro Lo que tengo que hacer ahora Es dejar a de Fenix ¿Qué pasa? No puedo volar a ningún lado Así que lo que voy a hacer Va a ser Volar a algún lado Y... Ah bueno Pues si, puedo volar con Togetic Que entonces si que voy a dejar ya aquí a A Hou Hou Pensaba que no podía volar Pero claro Ya está Vale Pues a de Fenix Está en el rincón de los muertos Y vamos a volar ¿Dónde podría echar a volar? Un sitio donde haya Pokémon Por ejemplo aquí en Ciudad Trigal Abajo Lo... El primer Pokémon que encuentre Más o menos que sea decente Entrenarlo Y cuando eso A la liga Pokémon directo En posaquatina A ver Wismur Explode No Vuelo a otra zona Aquí mismo Me va a costar un montonazo Entrenarlo en esta zona Pero Yo que sé Si me sale por lo menos Un Pokémon bueno Un Shaped Banet Nananai Vamos a otra zona Vamos aquí A esta ruta Un Larbitar Larbitar Tiranitar Me gusta Me gusta Vale Directamente Ven aquí Larbitar Vale Vamos a ponerle un nombre Y Seguramente ya lo veréis evolucionado A Tiranitar casi Me va a costar un montonazo Pero es que con Pupitar No lo... No ganaría Voy a ponerle un nombre Ahora Vale Lo voy a llamar Trickster Vale pues Ahora voy a Entrenar Tanto A Drex Como a Trickster Vale Así que Nos veremos en la liga Pokémon Seguramente Y intentaré evolucionar a Darío Vale Si encuentro Miraré alguna guía A ver donde hay una piedra Una piedra agua Tal Lo evolucionaré Y iremos ya directamente A la liga Pokémon Vale Así que Hasta ahora Bueno chicos Pues ya estoy de vuelta Después Vosotros no lo habéis visto Pero ha pasado Eh... Un día Vale Desde que he estado entrenando A Tiranitar Bien Bueno ahora es un Tiranitar La Arbitar Eh... Trickster Drex está al 53 Harris al 55 Darío al 50 Togetic al 51 Y Cóndor al 52 Os dije que más o menos Los pondría sobre el nivel 50 Pasados casi Para poder un poco Más sueltos La liga Pokémon Eh... Bueno Vamos allá Vamos a enfrentarnos ya A el alto mando Vale Antes de nada Eh... He comprado ya Lo que viene siendo Restaurar todo Revivir Cura total ¿Vale? Así que Vamos a ir ya A por ellos Entrando aquí Se llega a la sala del alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro Ya no podrás echarte atrás Te atreves Sé valiente Y adelante Vamos allá Estoy cagado ¿Vale? Este tío Me suena a mí De que tiene que ser algo de psíquico Mmm... Como veis Darío ya es un... Un Polidrath ¿Vale? A ver que... Que puedo ponerle tío Un psíquico Yo diría Que lo mejor sería Cóndor Con tinieblas Así que Vamos allá La verdad es que Trickster me ha salido Con unos ataques Muy buenos Tengo que decirlo Así que Creo que es una ventaja Bienvenidos a la liga Pokémon Permíteme que me presente Mira un momento Me he entrenado Que por todo Me he entrenado Por todo el mundo Para mejorar mis Pokémon De tipo psíquico Y por fin Me han aceptado En el alto mando Solo puedo seguir mejorando Es imposible que pierda Un Shatu Vale Pues Cóndor Tinieblas Tinieblas Rayo confuso ¿Vale? Jinx 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 Voy a usar a Trickster Que tiene lanzallamas Tiene lanzallamas Tiene terremoto Que ha prendido Que cojón Hostia Se me ha olvidado Curarlo Mierda Vale Muerto de un toque Menos mal que tengo Ethers Maximus Y Madre mía Drex Que tiene dos ataques De tipo Planta Tiene fogonazo Y danza pétalo Así que fogonazo Muerto Y otro Shatu Voy a dejar a Drex Y voy a usar joya de luz Vale Perfecto Y un Executor Que momentos tenía Psiquico Y terremoto No Darío Rayo solar No Condor Es el único Que puede hacer algo Que tiene Rayo Aurora Perfecto Aunque haya partido No cambiaré de planes Seguirí luchando Hasta ser el mejor De todos los entrenadores Sigue tu camino Y vuelve Para experimentar Toda la fuerza Del alto mando Vale Eh Ethers A Trickster Por lo menos Tío Pulso dragón Más pp's Dime por favor Danza llamas Se supone que algo Me habrá dado Un poquillo Hostia Tengo dos caramelos raros Es verdad Que di malo Si puedo usar Con Trickster Con Trickster Y otro caramelo Y otro caramelo raro Va a ir para Drex Así voy a ponerle Una hiper poción Mismo A Condor Vale Curado del todo Y vamos allá Y vamos allá Con el segundo Alto mando Vale Koga Tipo veneno Tipo veneno Venenito Trickster Sería una buena idea Con terremoto A ver Ya se buguea esto Vamos allá Ja 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 Soy Koga Del alto mando Vivo en las sombras Como un ninja Te confundiré Y te destruiré Con mi estilo Puedo confundir O envenenar A mis adversarios Prepárate Para ser víctima De mis imprevisibles Y alucinantes técnicas Ja 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 La fuerza bruta No lo es todo Contra algunos Pokémon Ya lo verás Alto mando Koga Área 2 Área 2 Pues lanzallamas Vale Fortress Lanzallamas Muk Terremoto O psíquico Me habría dado igual Crobat Psíquico Toketika 52 Venomoth Lanzallamas Koga Pasado como Por agua O sea He probado contigo Todo lo que sé Pero he fallado Debería entrenarme Bastante más Entra en la siguiente sala Y demuestra tus habilidades Vale Bruno Eh Tipo lucha Tipo lucha Pero no sé si empezaba Con los Onix Como en el rojo fuego Eso es lo que me jode Bastante Así que voy a sacar A Drex Porque con Drex Tiene el Ataque tipo planta Y tipo psíquico Así que Bueno Me entreno siempre En el máximo Porque confío En nuestro potencial Pero somos tan fuertes ¿Acaso crees que tienes Alguna posibilidad? No parece que tengas miedo Por tu cara diría que Estás deseando empezar el combate Perfecto Prepárate Alberto Te doblegarás ante nuestro inmenso poder A ver Bruno Que tienes Bruno Mars Vale No tiene los Onix Pues a ver Psíquico Vale Siguiente Pokémon que tiene Es un Onix Vale Así que tiene los Onix Voy a cambiar de Pokémon Voy a sacar a Darío Que haga algo Que tiene un Surf O algo Surf Vale Hitmonchan Drex Psíquico Hitmonly Hitmonly Machamp Bien Pues Bruno derrotado ¿Cómo he perdido? No tengo derecho a decir nada Enfréntate al siguiente desafío Bueno chavales Pues voy a cortar ya aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito, suscribíos Y hasta la próxima Adiós Te doblegarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!